Los perros de malvavisco tienen alfato. Buen chico. En realidad muy bueno. No está bien, Boom. Comparte al perro. ¡Buenos! A los perros les asusta mucho el horrible pantano multicereal. ¡Buen chico! No lo entiendo. ¿Por qué van en esa dirección cuando el tren con las chocotrompas van en la dirección opuesta? ¡Buen! ¡Mal chico! No, buen chico. Muy buen chico.